Día de pizzas, pongámonos las pilas con todo, vamos a empezar a hacer, a ver, nos organizamos, hago los vegetales, ¿les parece? Tengo tres sartenes calientes, chino más o menos, vamos a hacer, vamos a hacer las cocciones, después me dedico a hacer las pizzas y la torta, ¿les parece bien? Son buenas pizzas, buenas tortas, están buenísimas, entonces hoy hay Chicago Pizza, ahora hacemos la masa en segundos. Voy a colocar aceite, miren, hay una de las pizzas que la voy a hacer de vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, la que voy a hacer de vegetales, hay muchas formas, después les cuento diferentes formas para hacerlas, pero estas son unas berenjenas. Estas berenjenas en el original de esta pizza, que nos inspiramos en la escalivada, que son vegetales, esta pizza en el original se pueden cocinar en el horno, berenjenas, morrones y cebollas, ¿de acuerdo? Si no querés cocinar en el horno para después pelar los productos y demás, por ahora hacemos esto. A todo esto le falta un poquito de tomate, que se lo vamos a agregar en minutos. Not yet, no aún, ¿se entendió? Bien, entonces, vamos a ir cocinando para armar esta pizza, berenjenas, por ahora morrones y cebollitas. Las cocinamos, si las cebollitas se doran ligeramente no hay problema, las berenjenas son las que van a tardar un poquito más en cocinarse. Les vamos a ir agregando, entonces, en un ratito un poquito de sal a cada una, mientras que las cocinamos. Bueno, bien, después les vamos a agregar los tomatitos. Número dos, vamos a hacer la salsita de tomate. La hago ahí. ¿Está caliente? ¿La hacemos en ese o en la cacerolita? ¿Dónde lo quiero hacer? Cacerolita, dale. Bueno, dale, chino. Bueno, vamos entonces a hacer esta salsa, que es una salsa para la pizza chicado. Es una salsa de tomate con un sabor especial. Les digo que esta pizza queda muy rica. Cuando la vean van a decir, es una bomba. Así es una bomba porque tiene quesos, salchichitas parrilleras, diferentes longanizas, diferentes productos que la hacen con un sabor especial. Entonces, lo que vamos a hacer para esta salsa es la salsa de tomate para la Chicago Pizza, la pizza Chicago. Vamos a agarrar, vamos a poner aceite. En este aceite voy a colocar rápidamente un poquito de semillas de anís. Es el sabor que va a tener diferencial. Le voy a poner al aceite una cucharadita de extracto de tomate. Vamos a calentar sin que tome color, junto con ajo fileteado. ¿Lo ves ahí? Y entonces, la base fue semillitas, ajos fileteados, que no se doren los ajos, pero que se caliente todo esto un poquito para seguir adelante con la salsa. Acá tengo agua, agua hirviendo. Esa agua le voy a poner un poquito de sal para que queden más verdes, aunque los cocine después en el horno. Le voy a poner unos espárragos. Los espárragos los vamos a dejar dos, tres minutos, que queden muy crocantes, pero les quiero dar una blanqueadita. Así quedan verdes y después quedan mejores en la pizza, porque van a terminar en el horno. Cebollas, morrones y berenjenas. Estos son los que no moví recién. Perfecto, no los vamos a mezclar. Ahora sí me gusta. Ahí se empezó a calentar todo esto, el extracto de tomate, las semillitas de anís. Es el momento de agregar tomate, pulpa de tomate. Vamos a ponerle un poquito de azúcar, azúcar a esta salsa. Es media dulzona. Un poquito de albahaca ahora y un poquito al final. ¿Se entendió? Chicos, vamos a bajar el fuego y la salsa, la salsa, la salsa, esta tiene que quedar reducida a puré. ¿Se ve? ¿La ves acá? Sí, perfecto. Reducida a puré. Lo que quema la cuchara. Cuando la termine, le voy a poner también un poquito de albahaca. ¿Se entendió eso? La vamos a dejar por algún lugar. Cuidado que quema la cuchara, quema todo. Bien. Entonces, las cebollas van caminando, los morrones también y las berenjenas también. Dale, basta de bostezar, Luján. Muy bien, porque si no, nos vamos todos a dormir. Usted me hace acordar a Felipe. A Felipe, mi hijo. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? No. Bueno, Felipe, dijimos, nos levantamos y nos encontramos en el desayuno en mi casa. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Cinco, seis. Cinco cuarenta, cinco cuarenta y cinco. Yo me levanté y le digo, no, yo salgo. Y bueno, perfecto, acordate que mañana tenemos la tele, vamos, disfrutamos de la mañana. Con todos los que nos ven y demás. Cinco cuarenta y cinco, no había ruido. Decido, entonces, agarrar, pelar el kiwi y comerme el kiwi tranquilito. Seis de la mañana, haciendo tiempo, ya no sabía qué hacer, ya me había comido también el yogur. Pongo agua para el mate cocido. Bien. Seis y cuarto, ya me agarra que no llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, las previas para el programa. Bueno, seis y media me fui. ¿Lo vieron a Felipe? No. ¿Se reportó? ¿Mandó un mensaje o algo? Yo no tengo. Todavía nada. No, no. El único mensaje que sí, como él no está sin un vehículo o nada, salió con unos amigos, llamé a un amigo, me dice esto. Todo yo ya, todo bien. Anda a trabajar vos, todo yo ya, todo bien. Bueno, está bien. No sé, qué sé yo. Y no sabemos. No sé si tendrá ganas, pero bueno. También que disfrute un poquito. Está todo bien, pero bueno. Felipe, te estoy esperando a ver cuándo aparece. Bueno, bien. Tres vegetales para una pizza. Los espárragos los vamos a sacar ahora en un minutito más. Los sacamos. Por el otro lado, voy a hacer, ¿le parece que haga un poquito la masa? Sí, sí. Tengo que hacer la masa, mostrar cómo se hace la masa, pero armemos pizzas previamente. Esto, ¿sabés que lo voy haciendo al revés? Tranqui, que lo importante, te voy a mostrar la masa y cómo se arma cada pizza. ¿Cuál quiere que arme? Un calzón. Esta pizza es con un poco, ¿le ves? La textura tiene polenta. Ahora vamos a hacer juntos la masa, no se preocupen. Voy a hacer un calzón tipo napolitano. El calzón, esta masa, lo que hice, ahora les cuento cuando hago la masa, pero está fermentada. ¿Sí? Bien. Les cuento cómo la hicimos realmente. El calzón napolitano, entonces, lo vamos a extender un poquito. La vamos a hacer fácil, acuérdate, cocina para casa, que se puede hacer en casa. Esta masa ya está fermentada, entonces, lo que tiene es que está, ¿qué? Relajadita. ¿Sí? Vamos a estirar fácilmente. Si vos ves que no se estira, no la fuerces a que se estire porque la rompes. Entonces, déjala relajar, déjala descansar cinco minutitos para seguir estirándola. Entonces, calzón napolitano. Después voy a armar las lengüetas, ¿eh, chinito? Bueno, entonces, vamos a ir, la vamos a estirar. Puedo estirarla redonda o más alargada. Yo creo que ahí está bien. ¿Les gusta ahí? Sí. Mi recomendación es el calzón se arma sobre una pala o una mesada, o si la vas a cocinar en casa, en el horno normal, te recomiendo armarlo sobre la plaquita donde la vas a cocinar. Sí, no te olvides de eso porque si no lo arruinás después. Entonces, ¿la masa le gusta ahí, chinó? La masa está, me parece que está bien. Miren, perdónenme, un segundo. ¿Ven los espárragos? Quedaron todavía firmes, pero los voy a sacar. Siempre los saco, para fijar el color verde, normalmente se enfrían violentamente con hielo, agua y hielo. Yo los voy a volver a calentar, no es que van a ir a una ensalada. Yo ahora los voy a volver a cocinar. Si alguno me dice, está crocante, crocante, hace crack, 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 es lo que quería para poder hacer la pizza. Bueno, hagamos el calzón. Calzón napolitano, después hago la masa, ¿eh? Porque si no hago la masa, no tiene gracia que haga esto en la tele. Miren, yo suelo hacer esto. La asaderita le había puesto apenas un poquitito de aceite. Ahí. Los bordecitos los estoy afinando apenas. ¿Se vio lo que hice acá? Bien, hagamos así. Queso muzarella. Este es el barrasa ya rallado. Miren, calzón napolitano. Mezclo. ¿Me pones un poquito de sal chinito? No, muzarella ricota. Para de los santos. Unas aceitunas negras. Muy bien, dirá acá. Un poquito de queso de rallar. ¿Sí? Ahí va. Esta es la primera parte. Vamos a colocar, entonces, buena cantidad. Este es el que comimos al principio del programa, ¿se acuerdan? En el segundo corte que desayunamos. Sí, sí. Los chicos todavía. Ahí está. Miren. Tengo unos morroncitos. Si les parece bien. Morroncito. Ya tiene aceitunita. La ricota. Riquita la aceitunita. Le vamos a poner más. El morroncito es al aceite guasado. Ahí junto todas para que no haya una parte así de los santos. Ahí va. Una vez que estamos, esta lleva así, mirá. Un huevito. Un huevito. ¿Les parece bien? Y ahora lo cerramos. Ya se ve. Ahí va. Espectacular, ¿eh? Te pido, por favor, no me abandones, no. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón. Sabes que te amo y tienes el... Me abandone. El tema de Rinaldi. Un beso chévere. Cumplió 10 años en la película Burlesque. Ah, eso. Acá. Con la guilera. Sí, sí, sí. Sabes lo que a mí me gusta hacer es presionar la capa de abajo. Hago este movimiento. Como que la capa de arriba la mando para atrás y la que está abajo hacia arriba. Esto es para que después... Si lo dejo así, no se abre ya. Ahora lo aseguramos. Hacemos un repulgue fácil, simple. ¿Eh? Apenitas. Ahí. Es elástico, no pasa nada. Ya si lo dejaba como estaba recién, no se abre. Ya te lo digo. Déjala relajar un poquito. Y la cerrás. Le puedo poner si quiere un poquito de aceite. Queda muy brillante. Después, ¿cuánto tenés en el horno? ¿200, 220? ¿Tiempo de cocción? Señores, va a rondar. ¿Cuánto es de los santos? ¿Cuánto es? Ya, perdóneme. Lo veía lento, lo veo llegar tarde. No llegaba a la chocha. No llegaba, quedó patinando. 15 minutos el tiempo de cocción, 200 gramos. Lo podemos hacer y verlo. ¿No se pincha para que no escape aire algo? No, no lo voy a pinchar. Ya, ya. Ya saqué bastante el aire. Ya, ya. Ahí va perfecto. ¿Quieren que haga una pizza así les muestro la masa? Esto es... ¿Vieron los bollitos como tenía recién? Bueno, empecé uno a estirarlo. Les quiero mostrar acá. Es el mismo bollo de masa, de pizza, que lo estiré un poquito. ¿Lo ves acá? Este bollo, este mismo bollito. Ahora les muestro otra forma. Esto es lo que se llama... Está inspirada en la pizza Chicago. Sí, la pizza de la ciudad de Chicago. ¿Sí? Es un clásico. Ahí está. Bueno. A ver. Temón. La vamos colocando acá. Es como cubrir una masa de tarta, ¿vieron? Sí, tal cual. Parece que fueras a ser una tarta, de hecho. Es que es una tarta. Claro, una especie, sí. Es una especie de tarta, pero van a ver lo que tiene esta tartita. Ahí va. Bien. Le hago un bordecito apenas. Cubro el borde, salto. Mi tartera de hoy tiene 5 centímetros, 6 centímetros de altura. Bien. Mirá. Quesito de rallar. Fijate cómo es esta. Queso de rallar. Salchichita parrillera. No. Esta les va a gustar. No se haga problema. De los santos está preocupado si le pongo aceituna. No come. Muy bien. Salchichita parrillera. ¿Qué es esto? Mozzarella. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Perfecto. Miren esto. Longaniza. Sabor anizado. Ahí va. Quesito. Hoy estoy bondadoso. Morroncito verde. Sí. No es picante. No es picante, pero si alguien le quiere poner. Ahí está. Muy bien. Ahí está. No, está bien. Por suerte, viste, la única preocupación. Uno con un hijo sí está bien. Bueno. No tuvo ganas de venir. Que disfrutes y labura todo el año, es verdad. ¿Se acuerdan la salsa que les decía recién de qué era? Uy. Con semillitas de qué? Anís. De anís. Esta es así. Es una salsa muy rica. Me da una espatulita de goma, así, como dice usted, le sacamos el impuesto chino. Lo aprendió en Tijuana, donde de los santos perdió todo. Hasta los impuestos. Es decir, ni pagó los impuestos. Váyanselo a cobrar allá, dijo. Ahí está. Bueno, hasta ahí estamos bien. ¿Le gusta? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero, ¿cuánto? ¿Tres? ¡Decilo despacito! Se acuerdan que esta salsa, esa salsa es esta, ¿eh? Mirá cómo la estoy reduciendo. Yo esta la voy a aprovechar. Tiene azúcar, las semillas del hinojo, un poquito de albahaca y albahaca fresca después, y los ajos fileteados, ¿de acuerdo? Hay que reducirla hasta que acá quede hecha pasta. Bien intensa. Queda muy bien. Si no les molesta, para terminarla, queso de rallado. A ver, ¿querés? Voy a ir al horno. Esta, yo lo que hago es así. ¿Vieron armadita cómo está? ¿De qué es la masa? De pizza. Es de pizza con un poquito de harina de maíz. Entonces, esta que hice acá, yo les digo que la vamos a dejar, la vamos a dejar fermentar. 15 minutos, 20 minutos, y a los 15, 20 minutos, temperatura de horno, 180. ¿Tiempo de cocción? 40 minutos. Si son 40 minutos, yo a las 11 de hoy, a las 11, dije, hay que poner la pizza en el horno. Me paré y vine. Por ende, me voy al horno. Háganme caso. Esto está recaliente. El queso está totalmente fundido. Ya lo veo en la superficie. Pero si la saco y la corto ahora, va a ser demasiado fluido, se va a salir todo el queso. Dejala 5 o 10 minutos. Va a estar recaliente igual en 5 o 10 minutos. No, no diga así. No, dejala hasta que se vayan todos. No, 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 no. Dejemos acá un ratito. Está bárbara. La vamos a apreciar juntos si les parece bien. Che, si les parece, les muestro otras pizzas, así después podemos hacer el resto. Estas, yo tenía dos opciones estas lengüetas. Esta lengüeta, yo la puedo haber cocinado previamente a blanco, mirá, blanquita. ¿Cuánto las cocinamos, de los santos? Mira, no es. 4 minutos. Adivinen. 4 minutos, 5 nomás. Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿La adivinen? Horno, 180, 200 grados. Sí, qué bien se ve. Más o menos unos 5 minutos. Que no se doren abajo para que queden tiernitas. Son las famosas pre-pisas. ¿De acuerdo? Sí, con los peritos. Lo que te mostré recién de ponerlas, de ponerlas una arriba de la otra cuando las cocinás es para que no pierdan humedad. ¿De acuerdo? Mirá, acá damos alguna pizza distinta. La llamo pizza bianca. Yo les podría, al que quiere le pone tomate y a otra cosa. Miren esta. Esta la voy a hacer así. La misma masa hoy. Aceitito de oliva. Un poquito de parme sano. Ay, los espárragos. Muy buen. Espárragos. Ahí. Pizza de espárragos, le podemos decir. Bien. Ahí va. Algo que les digo, que estoy teniendo en cuenta, es como por ahí la corten lonjas o a la mitad, entonces las puntas de espárrago las pongo para un lado y el otro. Así todos comen todas las partes del espárrago y no hay beneficiados que si sos de derecho sos de izquierda. Entonces queremos todo igual acá. ¿Sí? No nos interesa nada. Ajito. ¿Le gusta ahí, Chino? ¿Le encanta? Voy a reforzar a penita sal entrefina. Y aparte, un poquitito de quesito. Esto lo hacen cuando sale o cuando entra, es gusto. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es? Jamón crudo cortado muy finito. Rico. Pense que la panceta. ¿Les gusta? Espectacular. Bien. ¿Cuánto lo cocinamos de los santos, por favor? 80 grados. 180 grados, 8 o 10 minutos. Si tenés el horno a 200, funciona de todas maneras. Bueno. Esta. Ah, algo que les cuento y ahora les hago la masa. Si no les molesta, es lo siguiente. A ver. Yo la masa la había dejado descansar. Sí. Si la dejo descansar, se fermenta y se relaja a la vez. Entonces, yo estas masas, lo que hice hoy para hacer esa lengüeta, simplemente esto. Con esta masa, no hagas otra cosa porque se empieza a complicar. Para que sea fácil en casa, te simplifico todo. La dejo descansar. Una vez que la dejo descansar, la estiro en forma de lengüeta. Fíjate. Si ahora empiezo a separar, a dar la vuelta, a estirar para los costados, se hace redonda. ¿Sí? Entonces, dejo la lengüeta. La termino de estirar. Quiero, acá podría hacerla súper finita. Yo quería una masa donde haya masa. Una media pizza sería. ¿Sí? Media masa, ¿no? Media pizza, perdón. Media masa. Entonces, la saco acá. La dejo un segundo. Si la dejo sobre la mesada, me voy 10 minutos, le tengo que poner mucha harina. ¿Sí? Porque si no, se pega. Y cuando la saco, se deforma toda. Y nada más esta lengüeta es la que coloco con un poquito de aceite acá. Y una vez que fermente apenas, la vuelvo a estirar, pero apenitas con las manos así, ¿ves? ¿Sí? Esto antes de ir al horno, de hornearla, la tengo que dejar crecer. La tapamos y la dejamos la lengüeta crecer. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto, chino? Ahí está. ¿Listo? Bien. Perfecto. Vamos muy bien. Hagamos otra. Ah, esta es rica también. Esta le pongo... A ver. Un poquito, ¿no? Le voy a poner apenitas queso de rallar. Bien. Ajito para que tenga fuerza. Muy poquito esto. Nada. ¿Qué es? Sí, la mozzarella de nuestros amigos de Barraza. ¿Vieron que le puse para lo que le ponemos normalmente, tranqui? Sí. Sí. Un poquito de sal, muy medido hoy. Muy natural. Estas son las cebollas que podría haber metido, envuelto en papel aluminio y cocinarlas en el horno y después deshacerlas con las manos. ¿Sí? Cebolla. Cebolla. Morrón. ¿Le gusta ahí? Sí, divino queda. Ya se ve que va a ser espectacular. Están todas las recetas de las pizzas en el 9.com.ar, ¿eh? ¿Eh? El 9.com.ar con las recetas de las pizzas. Ahí está. Gracias, Carlos. Muy atenta hoy, ¿eh? Es impresionante lo que hace la comida. Bueno, vamos. Las posibilidades de comer me inspiran. Dijiste que la comida de hoy se dona, ¿no? Está donada, sí. No, te digo eso, la calu se levante y se me voy. ¿A quién? A mi domicilio lo donarán. Ahí. Quesito de rallar nuevamente. Qué rico. Tengo entonces cebollas, berenjenas que salteamos juntos. Y para terminar, ¿qué quiere, qué quiere, qué la besé? ¿Qué, qué? ¡Ay, cherry! Le siembro unos cherry que podrían ser a la mitad o enteros que se exploten. Horno 180, 200 grados, 15, 20 minutos para que esté la super pizza. Espectacular. Pim, 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 pim. No le pongo aceituna para que el patovica, nuestro amigo, pueda también comer. Cuando termina, todos los compañeros tienen que... ¿Por qué? ¿Qué pasó, Rinaldi? Me parece. Ah, bueno. Yo te guardo la pizza. Muy bien. Chicos, Rinaldi dice que lo llaman a todos, ¿eh? Cuando termina el programa tienen que ir. Reunión. Reunión. Hay reunión de personal. Bueno, Rinaldi lo dijo, no les va a mentir. Sí, me llamaron a mí y yo le digo yo también. ¿Cómo hago la masa? En el horno ya estamos. Tenemos calzón. Tenemos dos lengüetas, una con escaribada, digamos, de vegetales y otra de espárragos. Aparte hicimos la Chicago pizza que tenemos y ahora la voy a desmoldar, la que tengo acá. Ya la vamos a estar desmoldando. Pero déjenme mostrarle algo que es fundamental para que veas la masa. La masa es agua. Ahora le pongo agua, sal, la fundo. La sal puede ir después. En estas pizzas y en la casa está todo bien. ¿Sí? Puedo agarrar, colocar la levadura, no con la sal porque la daña, directo ni nada. Ahora, integramos la levadura. Miren, a mí esta me gusta hacer esto, así. Ahí está. Aceite. Nos gusta en esta Chicago pizza cómo le queda la oliva. Y lo que tiene de característica hasta acá es una masa de qué? De pizza. Yo no estoy amasando, estoy uniendo. Harina de maíz. Yo hoy utilicé polenta. No les voy a mentir, polenta. La mezclo en el bowl. Tranquilo. Acuérdense que la forma, los métodos de amasado dependen de las harinas que tengan. No todos accedemos a las mismas harinas. Hay harinas que pueden absorber, no sé, 80% de agua. Las que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar y amasar en forma rápida, al 50%, al 60%. Ahí va. Bajamos todo. Ahí. Muy bien. Ahora ya vamos a ir terminando. Perfecto. Ahí, amada, de uno. Bueno, ahora sí, logré unirla. Ahí vamos. Estas pizzas que hago son de amasado rápido. ¿Sí? Entonces, un buen amasado ahora. Hacemos. Vamos sacando. Ahí va, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Siete minutos, ocho. Ahí va. Mirá. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tenía acá de masa de harina? 500 gramos. 500 gramos, polenta. Acá puedo sacar tres pizzas, ¿sí? Aproximadamente de 300 gramos, las lengüetas. Para la Chicago pizza, 400 gramos para el molde que tengo hoy. Bien. Buen dato. Ahora vamos a empezar a... Está todo en el 9.com.ar igual, pero... Sí. Bueno, amasamos, queda liso el bollito. La idea es amasar o corto, ¿sí? O simplemente, acuérdense que hoy hay métodos que ni se amasa, sino que se le va dando tensión por dobleces a la masa. Bien. Ahora sí. Esta masa, lo primero que hago es la tapo y la dejo relajar 10, 15 minutos. 10, 15 minutos relajándose. Que se quede siempre tapada. Claro. Siempre, siempre... No barderes de tu lugar. Siempre tapada. Siempre tapada. Una vez que está... No, no. ¿Sabe que yo aprendí? ¿Sabe que aprendí que cuando estoy en otra, yo no dejo que grite, que baile, que me pase por la cabeza? Compañero, tu amigo de la mano estaba bardeando y se dice, ¿cómo? ¿En serio? Sí. Él es negro. ¿Ves lo que es esto? ¿Ves lo que es esto? No come eso. Tenés reunión arriba. Él dijo, la masa se relaja 15 minutos y usted hace una hora de tan relajado. Vamos, vamos, vamos. La masa. Mirá, cuando se relaja y demás, esa misma cantidad crece, ¿eh? Acá casi que se nos va de mambo esta. Mira. Mira, masa. Con esto puedo hacer entonces tres bollos aproximadamente. Ahí. Hacés los bollitos. Ya fermentó una vez. La dejamos fermentar una segunda vez. Voy a consumir esto en un par de horas o ahora. Si lo voy a consumir rápido, si no hay tiempo, la dejo a temperatura ambiente. Si estoy con un poquito de tiempo, entonces yo prefiero agarrar estos bollitos, ¿se ven? Y llevarlos directamente al frío. Tapados, los llevo al frío y van a fermentar muy despacito. Porque, ¿eh? Despacito. Si ves que crecen muy rápido, los sacás de la heladera, los volvés a hacer esto, a desgazarlos, ¿para qué? Para que se enfríen. Para que la temperatura ya va a estar más frío, entonces van a parar de fermentar. Hay pizzerías que hacen la masa el día anterior. Se llaman masa fría si están en la heladera. Ya están fermentadas para utilizarlas. Bueno, a partir de la masa fermentada es que hicimos hoy lo que les mostré. ¿De acuerdo? ¿Cómo está esto? Frío. ¿Sí? Me mentió. Me dijo 160 y justo lo había tocado. Voy al horno. Voy a empezar. Vamos a hacer unos huevitos para una. Ya mismo, cuando el aceite está a 160 grados. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le lloran los ojos? ¿Será que Maya le tiró alcohol adentro del ojo? Sí, me tiraste. Me tiró mucho alcohol, Ariel, chicos. ¡Ay, qué rico! Cuidado que quema. Tócalo. Tócalo. Con la mano entera. ¡Qué rico! Brocante, olorcito espectacular. Esa tiene mi nombre. Esta hora la vamos a estar cortando. En el subte, Ari. ¿Otra lengua? Muy bien el tren hoy, Ari, en el Urquiza. ¡Uopa! Bueno, esta es la que la puedo agarrar por divina. ¿Cuántos tiempos las tuvimos ahí? Cinco o diez minutos. Diez minutos. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Se quemó! ¡No te quemes, Ari! ¡No te quemes! Esta pizza no es así. ¡Perfecto! ¡No te quemes! ¡Bravo! ¡El negro se rió, de vos! ¡El negro se rió! Bien solucionado, ¿eh? Porque esto que hice es para igualizar los sabores. ¡Estos magos! ¡Estos magos! ¡Ay, sos magos! ¡Sos el mejor! ¡Sos el mejor, Ari! ¡Sos el mejor, Ari! ¡No te ves sustitutos! Me parece que hubiera estado muy bien dar la vuelta. Recién aquí. ¡Con paciencia! ¿Qué pasó con paciencia? ¡Lo metiste en Francia, Ari! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Estás quemando! ¡Ya, Ima! ¡No queremos que te quemes! ¡Esa! ¡Eh! ¡No era no! ¡Todo funciona! ¡Se queman! ¡No, no, no! ¡No quema porque está estabilizada! Y yo lo que les quería mostrar era lo siguiente. ¡Está doradita! ¡Miren! ¡Para que vean que la puedo agarrar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso llama esa! ¡Miren, miren! ¡Miren cómo se llama! ¡Chicago pizza! ¡Ay, por qué chica! ¡Chicago! ¡Me amoré a ver cómo estaban haciendo todos! ¿Se ve? ¡No! ¡Esta es la Chicago pizza! ¡Esta es muy rica! ¡La tarda es la tuya! ¡Muy rica pizza! ¡Chicago pizza! ¡Espárrago! ¡Esta es para comer eso! ¡Esta es la escalivar! ¡Qué hue! ¿Cómo se llama esa? ¡Eh! ¡Escalivar! 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 ¡Es real! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo que hiciste hoy! ¡Fiesta de pizza! ¡Y esta es la napolitana! ¡El calzón en napolitano! ¡Mirá! ¡La idea es! ¡Yo tengo que chequear todo! ¡Dale! ¡La corta! ¡Los chicos no comen! ¡Se ve! ¡Pero la cortamos y la dejo para la foto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y vino! ¡Ahí estamos! ¡Buenas pizzas! ¡Excelente! ¡Pizza Chicago! ¡Perfecto! ¡Diferentes variedades! ¡A ver! ¡Lo que podría haber hecho si quería! ¡Es agarrar! ¡Agarrar! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Se manda un huevo! ¡Ojalá una de las pizzas podría haber agarrado lo que le sebe! ¡En mi misma audio, Ari! ¡Me llamó Claudio, Ari! ¿Qué dice Claudio? ¡Que le sebe esa! ¡Mirá lo que se ve! Bueno, ahora le vamos a llevar. Muy bien. La gente que es fanática de las redes, no para. ¡No! ¡Muy bien! ¡Es más, María! ¡Y ese huevo, ¿dónde va, Ariel? ¿Y dónde va a ir el huevo, querida? No, no, pero en cuál de todas las... ¿En cuál elegiría ponerle el huevo? En esta. En esta. No, en la del... No, ni en la del espárrago. ¿Sabes lo bueno de la cocina qué es? No, no, la de espárrago no, chico. Sí, la de espárrago. Lo bueno de la cocina es que uno puede... Donde quiera. ...hacer lo que quiera. ¡No, no se lo ha visto el chino! ¡Cuidado! ¡Es que el huevo, el huevo! ¡El huevo, chicos! ¡El huevo! ¡Espectacular! ¡Qué mal, chicos! La verdad que estoy muy desolisonado con esto. ¿Por qué? La verdad... ¿Por qué, Ariel? Me voy, chao. No, porque no. Vamos, 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 vamos. Estas son las pizzas del día. ¿Quién está? Con masa de polenta, así que disfruten.